Bueno, Josefa, ¿qué tal? Vamos con la tercera dosis, ¿no? Ya lo sabe. ¿Podría bajar los micros un poquito, por favor? Ahí. Muy contenta, claro que sí. Perdón. Josefa, hemos terminado. Bueno, muchas gracias, Josefa. Bueno, muchas gracias, Josefa. ¿Y él? ¿Quién es ganar? Sí. Claro, sí. Claro. ¿La segunda? ¿La segunda vacunarse? ¿Estás afortunada? Vale. Bueno, ya estaría.